Estudio del tríptico de Jofran Bozekart Al ahondar en los dominios del simbolismo, en su forma codificada, gráfica o artística, comprenderemos que el valor de lo simbólico fundamenta e intensifica el de lo religioso. Los mitos eternos y las verdades que ellos encierran no podrían ser jamás explicados a través de la ayuda intelectual del raciocinio. Podemos sí aportar la idea de Dios como expresión arquetípica o simbólica en una existencia anímica, que como tal no debe confundirse con el concepto del Dios metafísico. La existencia del símbolo y su significado está más allá del dualismo de la mente. Este no niega ni acepta, sino que más bien expresa la existencia real de un principio universal que se multiplica en formas infinitas. De hecho, el simbolismo es universal. Las características de un determinado arquetipo no son exclusivas de esta o aquella latitud, porque los hechos reales se manifiestan a través del tiempo y del espacio, abarcándolo todo. La historia de las religiones, la mitología, la antropología, la historia de las civilizaciones, el arte, el esoterismo, el psicoanálisis y las investigaciones simbólicas nos han facilitado un cuantioso material para la corroboración de lo psicológicamente verdadero, aludiendo no sólo al fondo común de lo psíquico, sino también de lo fisiológico, dada la importancia del cuerpo humano, de su forma y actitud y de las posiciones factibles de sus miembros. Lo macrocósmico y lo microcósmico se hermanan en el simbolismo, porque ambos principios tienen un único origen. Dice Hermes Trismegisto en su tabla de esmeralda, lo que está abajo es como lo que está arriba, lo que está arriba es como lo que está abajo. Dionisio Aeropagita, el misterioso personaje que a través de su teología mística influyera notablemente en el pensamiento de la Edad Media, repite, lo sensible es el reflejo de lo inteligible. Y Goethe refiere que lo que está dentro también está fuera. Sea como fuere, el simbolismo se organiza en su vasta función explicativa y creador. El símbolo, ya sea en su concepción de bajo relieve, pintura, arquitectura, cerámica, escultura, etc., cubre siempre la idea dejada a la posteridad a través de un pensamiento que es ignorado y que sólo puede ser comprendido con el corazón. Porque el símbolo es el lenguaje intuitivo donde las imágenes son libros abiertos que los grandes maestros han inmortalizado en sus obras, algunos de ellos famosos y otros desconocidos como los imagineros de las catedrales góticas al expresar con su arte enigmático reminiscencias del antiguo Egipto. En efecto, el simbolismo es atemporal y existe desde la misma fundación del mundo. Haremos un estudio de las ideas arquetípicas contenidas en los diferentes grabados de Jofra Bosekaft, titulado Tríptico. Todos estos símbolos deben ser comprendidos en su carácter atemporal y relacionados a su vez con el trabajo esotérico gnóstico que ya fuera develado por el avatar de Acuario, venerable maestro Samael Aumbeor. Debemos agregar que sólo comprendiendo la totalidad armónica de los símbolos contenidos en las diferentes escenas puede darse una interpretación cabal del mensaje porque el símbolo aislado alude, pero el conjunto instruye. Primera parte Podemos distinguir en esta primera parte del conjunto varios símbolos que al engarzarlos a manera de un collar místico nos darán el sentido coherente de un trabajo específico cuyas manifestaciones filosóficas se nos ocurren de gran interés para los espíritus curiosos. Sobre la parte inferior resalta la imagen del mundo. Es este el pequeño mundo o microcosmos donde el sabio trabaja con la materia caótica, desordenada, donde los elementos y los principios se encontraban confundidos, entremezclados, entremezclados. Es esta la materia primera o caos seminal que bajo la imagen del mundo contiene, según la expresión de Hermes Trismegisto, la fuerza, fuerte con toda fuerza. El mundo es la imagen de la naturaleza, la que los antiguos autores han imitado en toda su labor. Estos, a fin de apartar al aprendiz del camino del error, le han inculcado el consagrarse a ella, porque la naturaleza no actúa más que en la especie que le es propia, no se desarrolla ni se perfecciona, sino en sí misma, sin que ninguna cosa ajena venga a estorbar su labor o a contrariar el efecto de su poder generador. Ese poder generador se nos presenta dentro del terreno alquímico, en su crisol de fundición. Es este, el matraz de vidrio, que vemos a su lado. La palabra matraz viene del griego matriz, término igualmente usado por los sopladores y aplicado al recipiente secreto que sirve para la maduración del compuesto. Este utensillo esférico, tubular lateralmente, alude por su forma a un símbolo fálico. Es, sin duda, por ser su materia, el vidrio, ese mar de vidrio que refiere el apocalipsis, materia pura entre todas, como nos aseguran los maestros del arte y la que se aproxima más a la perfección. En el margen izquierdo, se divisan unos libros de alquimia, algunos de ellos abiertos, mientras otros permanecen cerrados. Tenemos ante nosotros el conocimiento exotérico y el esotérico, es decir, el público y el oculto. Estos libros cerrados, principal objeto de nuestro interés, se nos revelan como la ciencia oculta, que es la preciosa llave que permite abrir las puertas de los santuarios, de esos libros cerrados que son las obras de ciencia tradicional, de extraer su espíritu y de captar su significado secreto. Más atrás, vemos una credencia. Este minúsculo templo, encierra un enigma considerable. Sostenido por sus dos columnas, que representan a Jaquín y Boaz, hombre y mujer, o principios seco y húmedo, descubrimos el emblema de Santiago el Mayor, la concha marina, indicando el principio húmedo de la materia, o mercurio filosofal. Pero el profundo sentido que encierra, no podría ser comprendido, si descartáramos el vaso que está debajo. Esta vasija hermética, contiene el agua mercurial, que debe ser cocida y sometida gradualmente, a un triple proceso de purificación. Este triple proceso, lo vemos representado por el triángulo alado, que a su vez encierra la imagen del dios de las aguas, Neptuno. Finalmente, como remate del triángulo, un reloj de arena, hace alusión al tiempo que la materia debe ser cocida, en el mismo vaso que la contiene, merced a un calor uniforme. El reloj de arena, que sirve para medir el tiempo, está tomado como el jeroglífico mismo del tiempo, y es considerado como el emblema principal del viejo Saturno. El reloj aparece como el dador de la luz, la cual no se recibe de un chorro, sino poco a poco, progresivamente, y con la ayuda del tiempo, es decir, de Saturno. Experiencia, luz y verdad, son sinónimos filosóficos, y nada, fuera de la edad, puede permitir adquirir la experiencia, la luz, y la verdad, porque el viejo Saturno, dispensador de la muerte, criba y purifica las sustancias extrañas al cuerpo primero, bajo la imagen del mundo. Dentro del mismo conjunto, se posa en la roca, y sobre un pedestal, Mercurio, el mensajero de los dioses. Con su caduceo de serpientes, y sus pies alados, indica el principio aéreo, volátil del compuesto. Señala hacia arriba, hacia el Olimpo, la morada de los dioses, de donde salió, y a donde debe regresar, multiplicado en perfecciones. Mercurio, es el intérprete y mediador entre el cielo y la tierra. Él es el poder de la palabra. En términos gnósticos, es el logos espermáticos, esparcido por todo el universo. Y es precisamente este, el sentido que recoge la alquimia, identificando a Mercurio con la idea absoluta de transformación, a causa de su ilimitada capacidad de penetración. Mercurio es el ánima mundi, el alma metálica del caos espermático, representado por las aguas del mar, que aparecen al fondo. Mercurio, nombre latinizado del Hermes griego, toma su nombre de la palabra base, fundamento. Mercurio es el fundamento y la base de la obra solar. Pues bien, dentro de ese caos espermático, las potencias de la luz y el anhelo místico, representadas por Mercurio, y las de las tinieblas, y el deseo pasionario, representadas por las sirenas que salen de las aguas, se combaten incesantemente dentro del ser humano, aquí y ahora. Habitantes de las islas rocosas y de los arrecifes, las sirenas atraen a los navegantes para devorarlos. Viene a nuestra memoria, las hazañas de Ulises, cuando se disponía a abandonar a Circe en sus rápidas naves. Esta le advirtió de los peligros del viaje, y le dijo especialmente, Primero llegarás al país de las encantadoras sirenas, que seducen a los mortales. El imprudente que se aproxima a ellas, no ve llegar jamás el día de su regreso, pues las sirenas, tendidas en prados floridos, los hechizan con sus armoniosos cantos. A su alrededor, se amontonan los cadáveres de sus víctimas. Y así sucedió, Ulises avistó un islote rocoso, donde pululaban unos extraños seres. Eran las sirenas. El embeleso de sus palabras era tal, que Ulises no habría podido resistirlo, si atendiendo los consejos de Circe, no hubiese ordenado, que se le atara al palo mayor de su nave. Por lo que respecta, a sus compañeros, les taponó los oídos con cera. En efecto, en el mar de la existencia, donde se agitan todas las tentaciones, las sirenas, con su dulcísimo canto, atraen a los navegantes del camino secreto, para encantarles, e impedir su evolución espiritual, haciéndoles caer, en el océano de las aguas inferiores, y de las formas nacientes, donde se desenvuelven las multitudes, que cual auténticos cadáveres, están muertos para toda iniciativa espiritual. Ahora bien, como quiera que en la naturaleza, nada ha sido creado en su estado, como última materia, sino, en su prima materia, según la expresión del propio Paracelso, este monstruo simbólico y hermético, sirve a su vez, para caracterizar el trabajo con el mercurio, por la unión de la sufren naciente, que es el pez de la alquimia, y del mercurio común, llamado virgen, en el mercurio filosófico, o sal de sabiduría. Así como la luna obtiene su brillo, de la luz del sol, este monstruo mítico, resultante de la unión de una mujer, y de un pez, indica la materia mercurial lunar, combinada con la sustancia sulfurosa solar. Esto significa, que si bien el agua y el fuego, dentro de la naturaleza del ser humano, se encuentran en estado latente, aunque aún no desarrollados, pueden, por obra de la alquimia, convertirse en última materia, como elementos básicos, para la fabricación de la piedra filosofal. Obviamente, tanto el azufre como el mercurio, deben sufrir una mortificación, para quedar convertidos en esa última materia, y ese proceso, debe llevarse a cabo según el régimen de Saturno. Es decir, no podría estar ajeno a la muerte. Para el filósofo, la disolución de los metales impuros, llamada muerte por los viejos autores, es simplemente la clavija maestra, que une el plano material, con el plano divino, y se afirma, como la primera y más importante, de las operaciones de la obra, la que el artista, debe esforzarse en realizar, antes que cualquier otra. Solo ella, la bendita diosa Madre Muerte, uno de los cinco aspectos, de nuestra madre interior, cubierta con un manto que se confunde, con la ladera, formada por cráneos humanos petrificados, ostenta el cáliz, que contiene la sangre del cordero, que lava los pecados del mundo. Sí, de ese mundo interior, donde se agitan las peces, las pasiones humanas, los fuegos incipientes, y todo aquello que forma la personalidad. Es esta una virgen negra, como la de las antiguas catedrales góticas, se le designa con el nombre de Virgo Paritura, es decir, la tierra antes de su fecundación, que pronto será animada, por los rayos del sol, representa en el simbolismo hermético, la tierra primitiva, la que el artista, debe elegir como sujeto de su gran obra. Es la materia prima, en estado germinal mineral, tal como sale de las capas metalíferas, profundamente enterrada, bajo la masa rocosa. A sus espaldas, un castillo fundamentado en la roca, en el sexo, como expresión simbólica, de la potencia creadora del tercer logos. Ese castillo está envuelto en nubes, que forman un manto nocturno, y es así, porque ella trabaja, asistiendo al sabio durante las horas nocturnas, cuando el resto de la humanidad descansa, porque el sabio, se entrega a los brazos de su madre muerte, precisamente cuando la inercia corporal se declara, y la naturaleza termina su labor, y allí, en el trabajo fecundo con las aguas de vida, el sabio comienza su obra, y la rectifica cada día. El rectificar esa obra, implica de hecho, trabajos conscientes en la novena esfera. Recordemos que en términos cabalísticos, la novena esfera tiene su básica representación en los órganos sexuales. Pues bien, estos están regidos por Scorpio, el octavo signo zodiacal. Es por eso que, descendiendo de una nube, y montado sobre un carro con forma de escorpión, un verdugo que blande una espada, se dirige amenazador hacia toda criatura que intente llegar hasta la madre muerte. Obviamente, la gran mayoría de los seres humanos, se inclinan por el escorpión, y es cuando el hombre, pierde la entidad seminal, mata a la madre divina como el escorpión. El carro está tirado por sendos caballos acorazados con alas membranosas, lo que nos da, una idea de su carácter siniestro. Ahora bien, tomando en cuenta, que el sexo es un poder que el ser humano debe aprender a utilizar sabiamente, si esta fuerza es dirigida, hacia la destrucción, o disolución de las fuerzas pasionarias, representadas por las sirenas, entonces, podremos, gracias a la alquimia, embellecer al Baphomet, que aparece en el frente del carro. Recordemos asimismo, que el temerario Baphomet, desde el punto de vista alquímico, es tan solo un emblema completo de las tradiciones secretas de la orden, empleado, sobre todo, exteriormente como paradigma esotérico, sello de caballería, y signo de reconocimiento, donde se entrelazan las dos naturalezas básicas de la gran obra, es decir, los cuernos del creciente lunar sobre la cabeza solar. Existe una estrecha relación entre el trabajo sexual y el que se debe realizar con la madre muerte, y es que ese poder, cuando ha sido correctamente polarizado, debe decapitar a la medusa gorgona, como lo hace el héroe Perseo. Perseo toma su nombre del griego, y significa, pez del mar rojo. Es este el pez, que flota en las aguas del mar de los filósofos. En efecto, Perseo corta la cabeza de la medusa gorgona, con las armas mágicas, que le entregaron los dioses, y de la sangre que emanara de sus heridas, nace entonces el caballo Pegaso. Pegaso, en griego, Pigasos, toma su nombre de la palabra Piggy, fuente, porque según se dice, hizo brotar de una cos, la fuente de Hipocrene, mas, la verdad, es de otro orden. Los iniciados e intelectuales de la antigüedad, poseían todos el conocimiento hermético. Los unos y los otros, a fin de acceder a la plenitud del saber, cabalgaban metafóricamente la yegua, cabal, vehículo espiritual, cuya imagen típica es el Pegaso alado de los poetas helénicos. Solo él facilitaba a los elegidos, el acceso a las regiones desconocidas, y les ofrecía la posibilidad de verlo, y comprenderlo todo a través del espacio y el tiempo, el éter, y la luz. Pues bien, del latín cabalus, significa caballo de carga, y este, se relaciona con la cabala hermética, es decir, la lengua de los dioses, llamada también, gaya ciencia, o gaya saber. Sin duda, la cabala hermética, carga con un peso considerable, la carga de los conocimientos antiguos, y de la caballería medieval, pesado bagaje de verdades esotéricas, transmitidas por ellas, a través de las edades. Conocer la cabala, es hablar la lengua de Pegaso, la lengua del caballo, lengua misteriosa, de los filósofos y discípulos de Hermes, que era llamada también, lengua de los pájaros. La cabala domina, toda la didáctica del Ars Magna, del mismo modo, que el simbolismo abarca, toda su iconografía. Arte y literatura, ofrecen así, a la ciencia oculta, el apoyo de sus propios recursos, y de sus facultades de expresión. De hecho, pese a su carácter particular, y su técnica distinta, la cabala y el simbolismo, toman vías diferentes, para llegar, a la misma meta, y para confundirse, en la misma enseñanza. Son las dos columnas maestras, levantadas sobre las piedras angulares, de los cimientos filosóficos, que soportan el frontón alquímico, del templo de la sabiduría. Merced a ellas, podemos comprender, la síntesis, de esta primera parte del tríptico, que se refiere al trabajo, con las aguas espermáticas, a través de la alquimia, ciencia traída por Mercurio, como mediador, y mensajero de los dioses. Sólo él, puede llevar al adepto, a través de la escarpada cumbre, que conduce, hasta la liberación, de lo ilusorio, de lo meramente fenoménico, para que pueda, al igual que Belerofonte, montar al alado Pegaso, para ascender, al conocimiento supremo. Parte central Después de haber estudiado, la primera parte del tríptico, comprendemos que éste se refiere, al trabajo fecundo, con las aguas de vida, lo que se complementa, con la segunda parte, en la que resalta, en su centro, un árbol de dorados frutos. Obviamente, estas son las manzanas de oro, de las espérides. Las espérides, hijas de Atlante, y Esperis, guardaban en un fabuloso jardín, en el extremo occidental del mundo, un árbol que producía, manzanas de oro. Refiere la mitología griega, que Euristeo, ordenó a Hércules, que fuese a buscar estas manzanas. En el trayecto, Hércules midió sus fuerzas con Anteo, el monstruoso bandido, que obligaba a sus víctimas, a luchar con él. Más tarde fue atacado, por los pigmeos, mientras dormía, pero el héroe, los encerró a todos en su piel de león. A continuación, fue llevado a Egipto, donde el rey Buciris, inmolaba anualmente, un extranjero, para guardar al pueblo, contra el hambre. Hércules, se libera de sus ataduras, y mata al rey, y a su hijo, y fidamante. Reemprendió el viaje, y pasó por Etiopía, donde dio muerte a Ematión, hijo de Titono, y lo reemplazó por Memnón. Atravesó luego el mar, en una barca de oro, que le dio el sol. Más tarde, en el Cáucaso, abatió con sus flechas, el águila, que devoraba el hígado de Prometeo, y por último, llegó al jardín de las espérides. Sabiendo que Hércules mismo, es el Cristo Cósmico, quien debe pasar con cuerpo físico, todas las grandes pruebas, a que el maestro que lo tiene encarnado, es sometido, todas las grandes hazañas del héroe, deben ser tomadas, como sucesivos trabajos, de purificación interior. Hércules, el héroe solar, a lo largo de todos sus trabajos, mata el águila, que devoraba el hígado de Prometeo, y lo libera, antes de llegar a las espérides. Hércules libera el fuego, que antes, estaba atado a la roca del materialismo, de la ignorancia, y de la fornicación, y con el fuego liberado, al servicio completo del Cristo Cósmico, el héroe llega al jardín, donde estaba el árbol de dorados frutos. Este es, el árbol de la vida. Pues bien, el término con que se designa la palabra, manzana en griego, significa también, rebaño de corderos. Entendemos, de esta manera, que las espérides, eran las guardianas, de los rebaños celestes, es decir, de los adeptos, autorrealizados. Ellas sucumben, ante los poderes venusinos, de los iniciados, y así le sirven. Vemos que el árbol, está hueco. Este en sí mismo, representa a la naturaleza, con la que el sabio, debe relacionarse. Dentro del árbol, está Devi Kundalini, nuestra madre natura particular. Ella, la divina princesa, sostiene un cáliz, que contiene el vino de luz del alquimista, y le aguarda dentro del árbol, dentro de los dominios de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza interior, para trabajar con el agua y el fuego, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Ascendiendo por el árbol de la vida, el que está estrechamente unido, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el mismo poder sexual, distinguimos, una gran serpiente, que asciende victoriosa. Sí, el poder ignio de Devi Kundalini, asciende por el árbol de la vida, otorgando los frutos dorados, o virtudes del alma. Allí, en ese inmenso árbol con sus sefirotes, destaca desde la parte inferior, el potencial generador sexual en el ser humano. Este ha sido representado por una mujer, que con extraordinaria fuerza, blande un arco, al que tensa con su flecha, apuntando hacia arriba. Asimismo, esto nos recuerda el arco y las flechas de Shiva, en la tierra védica. Ellos son su vehículo de energía, como lo es el Lingam. El arco, al ser tensado, concierne a la fuerza espiritual. Es, en definitiva, la fuerza de la energía solar, y las flechas, sus rayos, como potencia fecundante y purificadora, la que sube por el árbol, apoyándose en una especie de liana, que es el tallo de una flor de loto, de donde emanan flamas, signas ascendentes, y que junto con el cuerpo de la serpiente, forman un caduceo. La flor de loto, de mil pétalos, como coronación sublime del caduceo, termina exactamente en el sexo del personaje central. Este muestra en sus pies y manos, a modo de estigmas, las letras hebreas, Yod-G, Ba-U-G, es decir, hombre-mujer, falo-útero. Este es el nombre secreto de Dios, que al ser unido, por obra de la alquimia, se convierte en Jehová, pero no en el Jehová antropomórfico, sino en el Jehová divinal interior, o sea, en el andrógeno divino, el macho hembra de todos los misterios. Sobre la flor de loto, descoya una rueda de ocho rayos, con el signo del yin y del yang. Este signo, alude a la distribución dualista de las fuerzas. Es el torbellino universal, que pone en comunicación a los contrarios, para crear el movimiento constante, expresando así, los dos aspectos contrapuestos de la evolución y de la involución, como fuerzas equilibrantes. La rueda envuelta en fuego, se encuentra a la altura del plexo solar, indicando las fuerzas solares en acción, y el fuego que crea, y vuelve nuevamente a crear. A los costados, los cuatro animales simbólicos de la alquimia, que representan los cuatro elementos. En la parte inferior, vemos un águila, que representa el elemento aire, un toro, que simboliza a la tierra. Sobre ellos, un león, que alegoriza al elemento fuego, y un ángel que alude al agua. Esta rueda de fuego, como principio generador, está simbolizada en los arcanos del tarot, por la rueda de la fortuna, y el uróboros, de los alquimistas, la serpiente que en aquel trance gnóstico, devora su propia cola. Alquímicamente, esta rotación de la rueda, alude al doble fuego, según la expresión de Irineo Filaleteo, enigmático alquimista del siglo XVII. Es, dice el adepto, el primer agente que hace girar la rueda, y mover el eje. Cuando el fuego secreto de la alquimia sexual, o azufre, destruye, mortifica, y recompone en un nuevo cuerpo, a la materia primera, gracias a la acción del horno, éste se eleva gradualmente, con la ayuda de las multiplicaciones, hasta la perfección del fuego puro, o azufre exaltado, velado bajo la forma del inmortal Fénix. Así, el obrero, fiel servidor de la naturaleza, adquiere el conocimiento sublime, y la gloria de figurar, entre los discípulos de Elías. De esta manera, nuestro Fénix, viene a unirse con Aurus, el íntimo, bajo la forma de un halcón. Éste se desprende como una lágrima del ojo de Ra, el Cristo cósmico, desde el centro de un triángulo, que alegoriza a las tres fuerzas primarias del universo, como unidad indivisible. Este triángulo, está rematado por la corona de la vida. Esta corona de la vida, es la corona del anciano de los días, de Keter. En sí misma, esta corona representa, el poder de las tres fuerzas creadoras del universo, conocidas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto, nos recuerda aquel versículo del Apocalipsis de San Juan, que dice, No temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, la corona de la vida. Vemos el signo alusivo a Keter, a manera de candelabro de tres luces. Distinguimos también, un tupido velo, que se desliza desde la parte superior. Este es el velo del misterio, el que al rasgarse, descubre la sabiduría del Padre. Entre las nubes del misterio, y del esoterismo, es decir, del conocimiento oculto, columnas de ángeles, vienen a adorar, y a servir, al Señor de perfecciones. Pero sabemos por revelación y la experiencia, que antes de subir, es necesario bajar. A cada exaltación, le precede una humillación. Esto es el trabajo con nuestras propias tinieblas, la ignorancia, a causa de la multiplicación egoica, representada por los siniestros personajes, o yoes psicológicos, que se arrastran por el lodo de nuestra psicología, personificando la lascivia, la ira, el odio, el rencor, la envidia, los adulterios, los vicios, las tentaciones, el orgullo, y todo aquello que arrastra al alma, por la rueda fatal, del samsara fenoménico. Ciertamente, el obstinado ego, de vida en vida, repite siempre sus dramas, comedias y tragedias, embotellando el alma de toda la humanidad. Resalta manifiesto su carácter tenebroso, en los apéndices u órganos, que descendiendo desde el átomo del coxis, se precipitan hacia los abismos. Los vemos con rostros demudados de ira, o de lascivia, algunos copulando, o con temor, asociándose o disociándose. Estos son el mercurio seco de la alquimia, los demonios rojos de Zed, como se les conocía en el antiguo Egipto, que salen de su cueva o guarida, que es nuestra propia mente, ese edificio destruido, carcomido por el tiempo, decrépito, petrificado en innumerables ayeres, en donde distinguimos también a una sirena que sigue a un centauro, el ser fabuloso, que desde el punto de vista simbólico, constituye la fuerza inferior que predomina, la fuerza cósmica, no dominada por el espíritu, los impulsos instintivos e inconscientes. Una vez que Hércules, hubo llegado al jardín de las espérides, debió enfrentarse allí al dragón Ladón, que impedía el acceso al interior del mismo. Vemos así al dragón Ladón, custodiando el árbol mítico. Este es el eterno combate que mantiene el héroe solar con sus propios trasfondos psicológicos. Recordemos que Jasón, San Jorge, San Miguel, Sigfrido, Aorus y otros, vencen antes de instruir a los hombres bajo la luz del sol al dragón de las tinieblas, que personifica el poder del fuego negativo o azufre arsenicado, según la expresión alquimista. Así, se nos presenta el mito del dragón encargado de la custodia del famoso Vergel y del legendario Bellocino de Oro. Basta con indicar que el dragón se elige como representante del jeroglífico de la materia mineral bruta con la cual se debe comenzar la obra. Volvemos a encontrarnos con nuestro caos espermático, es decir, con las aguas de vida. Encargado de vigilar el recinto maravilloso en el que los filósofos van en busca de sus tesoros, el dragón pasa por no dormir jamás. Sus ojos ardientes permanecen constantemente abiertos, no conoce reposo ni lasitud y no sería capaz de vencer el insomnio que le caracteriza y que le asegura su verdadera razón de ser. Esto es, por otra parte, lo que expresa el nombre griego que lleva y que se relaciona con el sentido de ver, mirar y, por extensión, vivir, lo que caracteriza la idea de que duerme con los ojos abiertos. La lengua primitiva nos revela, a través de la envoltura del símbolo, el pensamiento de una actividad intensa, de una vitalidad perpetua y latente, encerrada en el cuerpo mineral de nuestro caos seminal. Los mitólogos llaman a nuestro dragón, ladón, vocablo cuya asonancia se aproxima a latón, cuyo sentido griego se refiere a estar escondido, desconocido, ignorado, como la materia de los filósofos. En efecto, recordemos que los antiguos maestros del arte hermético repetían incesantemente, quema tus libros y blanquea el latón. Vemos así, bajo la imagen del latón, la piedra angular de la gran obra, al bafomet o lucifer. El latón contiene cobre, el cobre está regido por Venus y esta es la estrella de la mañana. Nos encontramos ante el emblema principal de la gran obra. El aspecto general y la fealdad reconocida del dragón expresa fielmente la materia bruta del sujeto de los sabios, la que se encuentra claramente indicada por su epidermis escamosa. Semejantes son los colores por los que se atraviesa, pues la materia es negra, impura al comienzo, puntuada de rojo o de amarillo, como el dragón del que es imagen. En cuanto a la cualidad volátil del mineral, un mercurio bruto, la vemos traducida por las alas membranosas del que el monstruo está provisto. Y porque vomita, según se dice, fuego y humo, y porque su cuerpo acaba en cola de serpiente, los poetas por estas razones lo han hecho nacer de tifaón y equidna. El término griego tifaón proviene de tifón, más exactamente del tifón egipcio, que significa llenar de humo, alumbrar, abrazar. Equidna no es más que la víbora. Deducimos así que nuestra materia, vil y despreciada por la humanidad fornicaria, la que vemos en un segundo plano, obtiene de tifaón su naturaleza cálida, ardiente, sulfurosa, mientras que debe a su madre su complexión fría y húmeda, con la forma característica de los ofidios. Por su figuración monstruosa, pero expresiva, comprendemos que tifón bafometo, que tanto ha atemorizado a las multitudes, es el enviado del demiurgo, y único guardián de los frutos herméticos. Nosotros mismos le hemos dado su fealdad, y a nosotros nos toca embellecerlo. La lucha con el dragón es tremenda, y quien le vence en el sexo, le vence en todos los aspectos. Así, el trabajo reside en blanquear la piedra, llamada latón, quitarle la fealdad que le caracteriza, hasta darle forma cúbica perfecta. Así, los pocos que en el mundo luchan por su autorrealización, son los que se deciden a trabajar en el seno de su naturaleza interior. Los vemos con sus cuerpos lunares, es decir, sin haber logrado aún el nacimiento segundo, con sus túnicas oscuras y sus lámparas apagadas, o lo que es igual, con el fuego interno sin desarrollar. Todos tienen la pesada carga del sueño en sus rostros, y el cáliz aún no brilla. Ellos están penetrando en el seno de la tierra filosófica, que es nuestro propio cuerpo físico, para trabajar con el agua y el fuego. Pero tratemos de penetrar en este enigma, alumbrados con la luz del esoterismo. Comencemos por destacar, que la obra solar en términos cabalísticos, estaba grabada en la tabla de Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto. Algunos pretenden que este testimonio de la ciencia sagrada, escrito primitivamente en griego, fue descubierto después del diluvio en una gruta rocosa del valle de Hebrón. Este detalle, desprovisto de toda autenticidad, nos ayuda a comprender mejor el significado completo de esa famosa tabla, que bien podría no haber existido, fuera de la imaginación sutil de los viejos maestros. Se dice que la tabla estaba esculpida en esmeralda. Deducimos así, que ésta se refiere por su color, al mercurio verde, que sirve para las tres fases de la obra, por lo que es calificado de triple, recibiendo el nombre de Trismegisto, el tres veces grande o sublime, en el arte del magisterio. Añadido al nombre de Hermes, la tabla de Esmeralda toma así el carácter de un discurso pronunciado por el mercurio de los sabios acerca de la manera como se elabora la obra filosofal dentro del laboratorio del cuerpo físico o tierra filosófica. El texto de la tabla de Esmeralda, muy conocida por los discípulos de Hermes, dice en aquellas palabras célebres. Es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por estas cosas se realizan los milagros de una sola cosa, y como todas las cosas son y proceden de uno, por mediación de uno, así todas las cosas han nacido de esta cosa única por adaptación. El sol es su padre, la luna es su madre, el viento la ha llevado en su vientre, la tierra es su nodriza y su receptáculo, el padre de todo, el telema del mundo universal, está aquí. Su fuerza o potencia permanece íntegra si es convertida en tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente, con gran industria. Asciende de la tierra y desciende del cielo, y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Tendrás por este medio la gloria del mundo, y toda oscuridad huirá de ti. Es la fuerza, fuerte con toda fuerza, pues vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. De ahí saldrán admirables adaptaciones cuyo método se da aquí. Por eso he sido llamado Hermes Trismegisto, pues tengo las tres partes de la filosofía universal. Lo que he dicho de la obra solar es completo. Así se descubre ante nosotros el trabajo que los alquimistas llevan a cabo en las entrañas de la tierra para extraer los minerales que necesitan para la obra solar. A través de incesantes purificaciones, los adeptos salen con sus vestiduras sagradas de lino fino, que es la túnica de los maestros, en la mano portan el fuego y ya no tienen rostros porque han muerto para el mundo y han nacido para Dios. Ellos se dirigen hacia el árbol para ofrecer a la bendita madre Kundalini el fruto de su trabajo que tan penosamente han realizado con las aguas de vida hasta purificarlas, simbolizadas por el lago tranquilo que se aprecia al fondo. Comprendemos así que la parte central del tríptico se refiere al trabajo con la destrucción de la condición egoica que tiene la humanidad y a la obra alquímica con las aguas caóticas en el Laboratorium Oratorium del Tercer Logos dentro de nuestra tierra filosófica como paso previo para que la estrella de cinco puntas, el pentagrama esotérico, es decir, el hombre autorrealizado resplandezca en el aura del universo. Tercera parte Como si fuera parte del Jardín de las Delicias se descubre ante nuestra mirada en pacífico regocijo la imagen de una hermosa dama que medio cubierta con una túnica expresa un carácter virginal. Hija de Zeus y Dione, la bella Afrodita aparece en primer plano. Afrodita, la diosa más bella del Olimpo representa el amor entre los humanos. Su nacimiento es sumamente significativo. Cuando el audaz Crono por instigación de su madre Gea consumó con su arpe la mutilación de su padre Urano arrojó al mar los despojos. Estos quedaron flotando en la superficie de las aguas en las que se formó una blanca espuma de la que nació Afrodita. Ella nace del agua en el vientre de una concha marina y esto nos recuerda la concha marina de Santiago de Compostela, magnífico emblema de las aguas mercuriales, la que el apóstol ostenta en su sombrero. Nos encontramos más precisamente ante el sujeto mineral de la realización alquimista, ante el alma metálica del caos espermático. Afrodita nace en el mar y del cuerpo de Urano, es decir, de Ur-Anas, el señor del agua y del fuego. Sustancia mineral que brota de las aguas de vida que, en inagotable manantial, corren a su lado. Un jaguar sentado a su diestra realza su naturaleza divina. Recordemos que Afrodita era para los griegos lo que Venus para los romanos. Venus Afrodita, como mensajera del planeta del amor, se expresa a través de su hijo Eros, o Cupido, al que vemos al fondo en un templete de diez columnas. Eros porta su arco y sus flechas con las que incita al amor. La misión específica de Eros es la de coordinar los elementos constitutivos del universo, aportando armonía al caos y permitiendo a la vida alcanzar su desarrollo. La fuerza de Eros, trabajando intensamente desde lo más profundo de la energía crístico-sexual del ser humano, le prepara conduciéndole a la unión con su alma. Y así es representado el eterno amor divinal de Eros y Psyche, que bajo la égida de Venus Afrodita les conducen hasta el Olimpo, la morada de los dioses. Eros, personificación mítica de la concordancia y del amor, es por excelencia el Señor, el Maestro eterno de la obra. Él sólo puede conseguir el acuerdo entre enemigos a los que un odio implacable empuja sin cesar a devorarse entre sí. En efecto, sólo Eros puede a través de su pacífica mediación integrar, unir al Rey y a la Reina herméticos, el azufre y el mercurio, el fuego y el agua. Con su rostro cubierto por las ramas de un árbol, dando la idea de que es indefinible, Júpiter Zeus, el Cristo cósmico, el padre de todos los dioses, sostiene en su diestra los atributos que le son conferidos como Señor de la Luz Universal, principio y fin de todo lo creado y de los fenómenos celestes, viento, lluvia, trueno, tempestad, relámpago, estos se refieren a los tres elementos creadores o tres fuerzas primarias del universo, positiva, negativa y neutra, lo que los indostanes definieran como las tres gunas, sattva, rajas y tamas. ¿Por qué ha sido representado en el mármol, en la piedra? Porque él mismo es la piedra filosofal, la piedra que desecharon los edificadores del templo al no trabajar con la energía crístico solar de su caos seminal. ¿Cómo podrían en verdad los seres humanos llegar hasta el Olimpo, la morada de los dioses, si no trabajaran en los augustos misterios del Lingam Yoni? Estos han sido representados por la pequeña fuente de la que se yergue un obelisco en punta piramidal. Es este a todas luces un símbolo fálico que los egipcios han tallado tantas veces en sus ciudades sagradas. Es también por su forma símbolo del rayo solar. Por su materia se integra en el simbolismo general de la piedra. Está relacionado con la ascensión solar y la luz como espíritu penetrante a causa de su posición erecta y de la punta piramidal en que remata. A su lado y al pie de la escalinata reposa la copa el gomor el vaso hermético tantas veces citado por los textos alquimistas o en definitiva el cali sagrado de todos los misterios el grial y las crateras sagradas de todas las religiones el vaso cosmogónico de Platón la copa de Hermes y de Salomón. Así ambos al pie de la mística escala son el fundamento cierto de la gran obra. La escala conduce hasta el padre el anciano de los días de los sefirotes de la cábala Keter a su izquierda distinguimos un globo coronado por una cruz la esfera marca el sentido de la totalidad de la eternidad por su forma está en estrecha relación con la sustancia del alma es decir la quinta esencia en torno a las esferas concéntricas de los cuatro elementos este es en fin el caos de la creación donde los elementos y los principios las tinieblas y la luz se encontraban confundidos entremezclados así en términos alquimistas nos hallamos una vez más frente a la materia primera bajo la figura del mundo que contiene en sí los materiales que forman el globo hermético o microcosmos este globo reflejo y espejo del macrocosmos no es pues más que una parcela del caos primordial destinado por la voluntad divina a la renovación elemental en los tres reinos así destinado a la evolución de los minerales alquímicos ese caos convertido en cuerpo contiene confusamente la más pura semilla la materia filosofal de origen metálico allí en ese pequeño mundo el artista de la gran obra busca el mercurio alma metálica del cuerpo primigenio el anciano de los días porta en su diestra a manera de cetro una vara de la que brotan algunas hojas dando a entender su aspecto fecundante este es sin duda un símbolo fálico en su mano izquierda un cántaro del que se esparce sobre la tierra fecundándola las aguas de vida cuando el adepto ha pasado por la purificación total de esas aguas de vida resplandece en su interior la gema preciosa de la castidad representada representada aquí por el unicornio como expresión de la sexualidad sublimada esta tercera parte refiere en síntesis a los trabajos finales de la gran obra gnóstica cuando el adepto trabaja en la esfera sublime del amor puro rodeado por la fuerza de Eros y de Afrodita sube entonces por la mística escala integrándose con Júpiter Zeus hasta las cimas inefables del pléroma donde descansa la inmanencia del Padre Solar del Padre Solar del Padre Solar sublime de Amerio sublime de el Padre Solar sublime de los sublime de los en la base sublime de el Padre Solar sublime sublime